Música Yo estaré presente, pero si no también necesito que también les hablen con la verdad. Te voy a dejar las declaraciones, tú las puedas rectificar con cualquier contador. Y de ahí, con Hacienda pueden ir. Yo voy a tener las puertas abiertas al 100%. La solución que les planteamos es esa. Después de verificar, la PTU sería depositada el próximo viernes. Y sin ninguna circunstancia en contra de ustedes para trabajar. Sin ninguna represalia y pagando lunes y martes a todos los trabajadores. Y aquí está la declaración de las dos razones sociales. Documentación que solo tenemos la obligación de entregar a la autoridad, pero con ánimos de que haya un diálogo para que lo revisen. Y si hay algo mal pagado, que se pague. Y si no, pues... Lo pueden checar con cualquier contador, con las autoridades fiscales, si hay, si son los documentos reales, si es lo que de verdad ingresó. Aquí viene todo. Lo tratamos de hacer con algunos de sus compañeros para que vieran que es una declaración que no se puede modificar. Porque del portal, tú la imprimes. No hay que tú la puedas poner o quitar. Aquí viene todo lo que se ingresó. Y sobre cuál es la base. Los ingresos y las utilidades. Entonces, con el ánimo, insisto, de que se imparta justicia, de que tengan su participación de los trabajadores en las utilidades por el ejercicio 2021. Y por lo que haya sucedido, la empresa deberá de erogar otros 13 millones de pesos que serán repartidos entre ustedes. Esa es la utilidad y esa es la que va a existir. Pero no obstante de ello, insisto, les dejo los papeles para que en cualquier momento puedan revisar. La secretaría estará abierta para ustedes. Porque si hay algo que modificar, un centavo, un peso, miles u otras cantidades, cuentan con nosotros. Yo estoy aquí para valorar su trabajo, por supuesto, para impartir justicia. Y por supuesto, insisto, de nada sirve engañar sobre documentos que son públicos, que se hacen ante la Secretaría de Hacienda. Y que ahí, en razón de las cuentas bancarias que lleguen, es lo que hacen. Les hablo con la verdad, con el corazón, con el ánimo de que entiendan estas cosas. Los conflictos son así, ustedes saben. A veces se nos calienta la cabeza de más aclaración. Aquí establece claramente que fueron un poco más de 130 millones de utilidad. Sobre esa utilidad, la ley marca que tienen que repartir entre los trabajadores el 10%, es decir, 13 millones de pesos. Lo que pasó antes, les van a repartir esos entre ustedes. De nuevo. Y de ahí, ustedes tengan esa posibilidad de seguir trabajando. ¿Entre cuántos trabajadores y cuánto les tocaría? Son aproximadamente 4,800 trabajadores que elaboraron en el año anterior. Y ahorita platicando con su representante, da un promedio. Si dividen 13 millones entre 4,800 da 2,700. Pero hay todavía la voluntad de la empresa de subirlo a 3,000 pesos para que no andemos con dimes y diretes y son 100 o 200 pesos más. Entonces cerrarlo en 3,000 pesos. Esa es la propuesta. Es la propuesta. Y es lo que justo corresponde. Yo aquí le voy a dejar las declaraciones. Corresponde incluso menos y diretes con los trabajadores. Y además, les voy a dejar el acta para que sea a disposición de los trabajadores. Aquí el acta es así. Estamos hablando prácticamente entre los anexos y el acta 2,000 o 3,000 hojas. Entonces, los vamos a dejar, insisto, escuchando a todos. Voy a tener abierta la Secretaría del Trabajo para todos ustedes. En lo común hoy y en las particularidades de cada uno, si se sienten agraviados o algo, estaré presente. Enviaré dos procuradores a lo que es la región de Ciudad Guzmán. Enviaré más inspectores. Estaremos presentes para que el viernes todas y cada una de las dispersiones sean efectivas. Y también voy a tratar de estar con ustedes aquí el viernes para verificar que lo que se comprometió se desahogue. Y el viernes tengan todos y cada uno su participación. De hecho, secretario, nosotros nos comprometemos. Si por algo usted no puede venir, llevarle a la Secretaría del Trabajo antes de que sea el viernes. Si lo aceptan los muchachos, la dispersión de la cuenta de la empresa a la cuenta individual de cada uno.